y se estaba incorporando un tiempo andreito el amemado que otras cosas hiciste en la opción de las 12 el hotelcito un hotel que había con un campecho que era pachulés nosotros hicimos todo lo posible hasta lo imposible para mantener ese programa hablemos de pericos ripiao eso fue increíble eso no se repite no creo que se repita freddy tuvo la humildad de decirlo en un proyecto un programa de que los rodríguez le habían dado un giro a freddy punto y nominados o tres veces con el personaje de cachao plinio y tú decides salir voluntariamente o también tuviste este tipo de situaciones que algunos relatados aquí en esta serie como que había un ambiente un poco tóxico cuando me llaman de recursos humanos yo voy a recursos humanos y que me dice vamos a ir pa'lante toma está bueno y cuando llego allá pink y me ha recomendado la cancelación y estoy muy feliz de dar continuidad a esta serie uno de sus protagonistas pioneros de este humor de los 90 fundador de los programas de tele micro fernando rodríguez también de este dúo de los rodríguez tan exitoso en los últimos años está aquí con nosotros gracias colombia para mí un placer ya de era justo mira aquí contigo me pasa algo que aunque tú fuiste de los primeros del humor de tele micro como que la gente de tele micro tiene un sello y que se vende tele micro sin embargo yo a tía cuando me lo acuerdo y veo los vídeos es como que así él estaba también en la opción de las 12 porque te veo quizás más ligado a la figura de freddy quizá más ligado a color visión así que tú eres uno de los humoristas de los 90 de tele micro muy particular gracias gracias y qué bueno que tú ya tomas en cuenta tú eres muy muy inteligente sabe bien las cosas si tú sabes que yo salí del tele micro y es difícil quitarse ese sello porque tele micro a esta generación nuestra nos afincó muy bien y nos recibió muy bien y nos dio siempre el apoyo y siempre la gente te dice incluso la gente te dice a ti otro nombre en la calle de de humoristas y cosas y gracias a dios pero por mi parte me siento bien de haber formado parte de esa empresa de tele micro donde la empresa de los humoristas de los de tener un canal naciente con un nuevo estilo de hacer humor estamos haciendo este trabajo como entras a la televisión que tú hacías antes de estar en televisión vienes de teatro eres empírico vamos a conocerte un poco fernando en la en santiago cuando salió el bachiller yo hice mis primeros se meten santiago allá yo formé parte del teatro lo que era uca mayma después se llamó puca mayma y en un accidente de una motora grande que yo tenía cuando estaba en santiago entonces pasé a la a uca tesis en la vega ese tiempo usted sí y ahí pasó aquí a la capital a seguir a seguir estudiando entonces cuando te pasó en el accidente porque tuviste que dejar santiago porque al tener el accidente esa pierna yo me fracturó la pelvis igual que otro hermano mío jose aseo que andamos junto con el motor y vamos a la ciudad para el campo y en base a eso cuando de un tiempo interno después logré me cambié de la universidad pero gracias a dios todo está bien toda la parte también válida la aclaración porque tú eres de un campo de la vega entonces volviste a tu provincia si yo soy de las hierbas nacido y criado en las hierbas la vega ahí donde en la tierra de mamalija y papá pillado entonces cuando viniste aquí a la capital te jaló la televisión inmediatamente o hubo alguna diligencia que se hizo si yo pasé a santiago cuando subo de la de la del campo a que me hice bachiller subo a santiago a la uca mayma agua ya par de semestres y luego en cambio la vega a usted sí pero llego aquí termino que la capital no que la capital aquí vengo a estudiar mi locución que me gustaba era la lectura de noticias y luego entonces siempre yo pertenecía a las veladas lo que era en tu pueblo las veladas que se hacían los campos de humor y de cosas yo la escribía lo hacía con un muchacho mucho muchacho buen bien inteligente de una gran sabiduría y salpicado mucho de humor y aquí entonces vengo a la capital me hago locutor comienzo a estudiar locución y sigo inclinado por la por la actuación estudia en la escuela internacional de arte escénico cuando estaba esa escuela calo mercado y otros profesores que vinieron fuiste víctima también yo también yo primero que tú creo porque tú además tiene muchos años o tenía él muchos años si estudia hay un cubano que había un peruano exactamente yo yo también he caminado la pela y ahí se estaba incorporando un tiempo al principio casi 89 y haciendo que en corso día con la historia había una sección se llamaba sorría con la historia yo hice a colón a rodrigo de triana a todos eso también estaba ahí junto a manolo tejeda que también estuvo ahí pero fernando entraste por la puerta grande porque y las generaciones de ahora que no saben que fue sábado corporán eso era lo último de los muñequitos toda la audiencia del mundo cómo lograste entrar a corporán y luego que hago que hice ese pepinillo que entró en ese tiempo de primero a sábado corporán de ahí paso a formar parte de lo que es la opción de las dos en ese tiempo no se puede caer váyase además yo lo vi primero es mío yo lo vi primero yo lo vi primero que bueno es que vengo de mi esposa pero cualquiera se sienta así luego de la opción vuelvo a saber corporán y duro aproximadamente dos años con richard douglas richard salió yo se yo continúe en el hay en el proyecto es una velocidad un programa que yo no creo que que en la historia lo que era ese programa eran como 6 horas 8 horas ese y el de fred el gol de la semana hace su programa aquí venían extranjeros decían que eso era imposible hacer un programa así en vivo entonces corporán tenía este espacio como de humor porque también recordamos que manolo tejer hacía con hume a los ibaeños los campesinos buenísimos sí 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 con y con lama con silberia lama con silberia lama campesino que así a la americana y me men eso sí sábado corporán o sea que miren la historia del humor hay que sacarle también un espacio a sábado de corporán porque muchos muchos de ustedes también tuvieron un espacio ahí para brillar o claro claro que sí claro que sí y buenos espacios como es que entras a telemicro bueno en ese momento el canal 6 la opción de las 12 eres de los primeros cuando el cuartel de pachulí o el cuartel que se llamaba verdad sí sí cuartel de la historia del famoso demo que quién es que le lleva la idea con medía que cómo fue tú estabas ahí yo estuve al principio cuando los árabes no se reunían muy afuera una cafetería que había fuera el equinista ahí en la 27 con san martín la idea general era entre la idea principal yo ni pues en paz esté y descanse en uno de los árabes una sección que fue increíble bolivita y entonces después veníamos nosotros el equipo pachulí fernando rodríguez chucky núñez y después llega ahí cambumbito felix peguero también en paz esté y ese grupito ese grupito ahí comenzamos ese proyecto que se llama la opción de las 12 entonces inicialmente era el cuartel era una sesión de que era pachulí y tú era como un policía también verdad andréito la memao le escribí a tu pacho y ahí comenzamos eso lo que se llamó el cuartel general que era lo que se desenvolvía era media hora primeramente la grabamos a las 2 de la mañana sí porque ser el espacio que teníamos para grabar y cuánto años tú tenías más o menos 24 23 años y ustedes en sus 20 no tenían nada que hacer esperaban hasta las 2 de la mañana para grabar sí no importa la hora que fuera no sea nuestro proyecto no tiene fondo así que pase por allá mañana temprano si no lo vienes a buscar preso junto a víctor pues aunque no en víctor pues también que el mano de lloni trabajó muchos años el canal 4 un fajador que ya en su gloria esté y nosotros hicimos todo lo posible hasta lo imposible para mantener ese programa y escenografía para iniciar como lo hicieron porque sólo más costoso señores para la gente ahora se usa mucho los podcast y grabar desde la casa e inventarse una cabina de radio pero antes para hacer un programa de vídeo un programa de televisión había que tener una escenografía eso era lo primordial y lo más costoso bueno aparte que yo ni pues sangre escenógrafo logró hacer algunos 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 paneles y nosotros nosotros eran nosotros también a los escenógrafos cuéntame porque nosotros lo que poníamos la escenografía era por los libretitas y era por los actores y hasta pintaban pintaba de todo todo pintado después logramos algunos muchachos que pintaban los cuadros para ayudarle a yo ni pues sabes cómo es cabrera esos muchachos Paco que también entró después al tiempo que es un muchísimo inteligente en esto de la de la escenografía de la producción del igual que miguel cabrera ambos nos contaron miguel cocote nos contó aquí como fue que él empezó de escenógrafo cómo cambia el ritmo del cuartel de esta pequeña sección que ustedes tenían media hora a convertirse en lo que fue la opción de las 12 como tú recuerda cuando se le pone el nombre cuando entran feliz peña y rafael alduey qué cambios eso trae en el equipo germinal de ustedes los que iniciaron bueno como media hora en el programa con pachulí con el cuartel general y luego se tiende a una hora ahí entonces se baja pachulí como a diez minutos y empezamos a hacer todo entonces pasó la banda loca la banda loca también no yo no era fijo en la banda loca yo ayudaba los libretos y entraba pero los fijos eran miguel pérez entre pachulí chucky y pues un grupito que eran esos cuatro los la banda loca miguel pérez entonces tú también fernando has escrito desde el principio de antes de entrar en televisión desde el principio cuando te diste cuenta que tú podías escribir armar cosas una idea un guión desde mi campo yo he escrito muchas canciones desde que llegó el campo tengo una canción que escribí que nunca la olvido recuerdo sus palabras cuando decía que me quería y yo que dudaba poder amarla algún día no descansaba en reclamar me que era tu vida lo repetía y al poco tiempo esto pasó me enamoré yo como un loco me enamoré de esa chiquilla que está hermosa y has logrado que te graben tus canciones has vendido canciones no pero si la he usado en los medios por ejemplo de la de la serie pobre presidente letra y música mía hubo un hombre que luchó para llegar a y después que llegó pobre presidente de eso viene el arroz pobre presidente de otra parecido mala realidad es pura coincidencia pobre presidente y la de la serie rincón paraíso también el tema mío letra y música en rincón paraíso se va a acabar tiene conmigo un compromiso de que te rías y te diviertas rincón paraíso claro que sí los recordamos grandes eventos de la televisión dominicana los intentos de sitcom que hicimos aquí ojalá que pudiéramos volver a eso y porque tú no ves esa canción que tú cantaste está linda si el torito que la grave todavía estamos a tiempo claro claro la por grabar creo que la presente alguna alguna en un momento pero después como que no volví y la cosa se quedaron ahí cuáles otros personajes aparte del policía memao verdad y amemaito ahora que se llama andreito la memao andreito la memao que otras cosas hiciste en la opción de las 12 el hotel citó un hotel que había ahora sí es verdad que estoy contento don seto la alegría me envalga en mi cuerpo es hermoso porque con campeche que era pachulés buenísimo ese sketch el hotel que iba en horqueta iba todo el mundo allá sí y cuál era tu papel como dueño del del hotel el hotel que qué cosa porque entonces campeche siempre tenía como una una campechada verdad y cuando llegaba eso era siempre un en su trayecto siempre pasaban cosas señor el dueño del hotel el campeche campeche pero luego eso porque tú haces eso cómo era trabajar con un tipo como pachulí que se caracterizaba también en cada entrega por ejemplo ser de campeche era uno de mis favoritos yo se lo creía completamente era como el botones tonto verdad que estaba ahí contigo ayudándote muy buen muy buen personaje porque reúne todas las condiciones para ser un persona hombre de los personajes campeche pachulí imagínate yo mira yo con el que pachulí para arte pachulí primero pachulí muy cooperador de muchas ideas en los personajes cuando tú comparte un dúo o estás con él dentro de una están así que puede ver que dice que dice el cuartel con él dice ese hotel entre otras cosas que trabajamos juntos ahí yo logro siempre hago el esfuerzo por por buscar el lado que yo pueda adaptarme al compañero que está conmigo sé yo que le disparo que él me dispara a mí la el humor y devolver te hemos visto en los últimos años haciendo dúo con philip rodríguez pero podríamos decir que ustedes tú y pachulí son de las primeras parejas con quien hace parejas en tu trayecto antes de llegar a philip además de pachulí que porque también tuviste con el doctor matalozano si con miguel pérez me estaba recordando cuando usted se va a soñar de que le va a quitar el Yo, cuando usted es el encargado de decidir aquí, ¿no se puede? Miguel Pérez, ¿tuvo aquí lo tuve? Sí. Sí. Miguel Pérez, sí, el doctor Matalozano y Joroba, una comedia. Mira, esa comedia tiene tantos años y hay mucha persona que me la recuerda como si yo lo hubiese hecho ayer y no la hemos repetido nunca. Y tú te mantienes igualito, porque eso también hay que decirlo, que te ves igualito como estabas ahí. Pero no hay igualidad, tú sí estás bien. Cuéntame de esas parejas, Raymond y Miguel, que hemos visto, Kukin y Borug en su tiempo, Freddy, que hizo cosas con Cecilia, por ejemplo, en el caso de Boquepiano, que estuvo con Franzuero. Antes de Phillip, ¿tú tuviste una pareja así o es con Phillip que tú desarrollas ese dúo? Para espectáculos, sí. Para espectáculos, sí. Al principio, cuando entré hice para espectáculos en Estados Unidos con Félix Peguero, que hemos visto. Pero después de lograr así eso, fue con hacer ese dúo de los Rodríguez. Amigo mío. Cuidado con Chiquito. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Luis Moreta, el gallo. ¡Ay, mi madre! ¡Hombre loco! Que ya le está fabricando estanol. Va a llevarlo a todos los barrios. ¿Es combustible? Cucho, no, Cucho. ¡Cucho! 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 ¡Cucho, que rojo! ¡Cucho, que rojo! ¡Cucho, que rojo! Que crucé el día de la 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 de los Rodríguez. ¿Por qué los dos fueron Rodríguez? No son los Rodríguez. Y ya cuando hicimos la película Perico Ripeado, allá tuvimos muchas, Philly y yo, muchos cruces, muchas... Ahí fue que ustedes se conectaron. Sí, ahí fue que es donde más nos conectamos, la película Perico Ripeado. No hay niña, no hay niña. ¿Te has sudado, comandante? ¿Qué pasó? ¿Para qué soy bueno? A ver si nos da una bola. Tratamos de esa carcacha y se le desgranó una pieza. Mandamos al dueño a comprarla al pueblo. Pero lejos llegaron, comandante. Eso es una orden. ¡Venga! Vamos, recluta. Vos con los instrumentos. Venga, venga, venga. Venga, ponte aquí. Tenemos que ir atrás, porque así le vigilamos la mercancía, porque los comunistas están revolteados. ¿Sabes? Hablemos de Perico Ripiao, estar, yo no sé si fue pensado, accidente, todos estrellas, pero lo mejor del humor, tanto los que son muy graciosos como los mejores actores que estuvieron ahí en esa película, cómo fue para ti participar, esperabas ese gran éxito, tú estabas haciendo de policía. El que maneja el camión, que se le escapan los presos, yo he trabajado con el General Contreras, que los presos se me van y te querías morir cuando se van. Sí, exactamente, sí, pues policía, y eso fue increíble, eso no se repite, no creo que se repita. Marcón, antes y un después para ti, esta película a nivel de tu valorización en el humor. Sí, claro, aquí vinieron gente a estar de Alemania a buscarme con ese pequeño, no hay personaje corto como dicen, con ese pequeño papel que yo realicé en la película Perico Ripiao, donde hubo un sinnúmero de personas con una gran unión, una gran dedicación, un entusiasmo para hacer esa película. Incluso la película que más, independientemente que he trabajado en otras, y que respeto mucho y que ha sido buena, esa es la película que la gente más ha visto repetidamente. Yo creo que es la mejor película que hemos tenido, yo como consumidora del humor, este es mi gusto particular, yo para mí la mejor película que se ha hecho en República Dominicana, sin ley de cine, hay que decirlo, sin ley de cine. Sí, tuvo mejor calculado el humor, espacio, velocidad y tiempo, en el humor, y eso fue lo que le dio la grandeza a esa película. Y pusieron a cada uno, porque Pachulí también tiene un papel corto, extraordinario. Cuidado, que te muevas, que te hago un ojo en la espada. Buenísimo, es que no sabemos los diálogos. Fernando, ¿cuánto tiempo duras en Telemicro? ¿Solo participas en Oción de las 12 o fuiste también, porque luego salió Quedate ahí, Atrapados, Titrimundati, entre otros proyectos? Solo en Oción. Y en, perdón, primero también en... ¿En el noticiario? En el noticiario es informativo, con Félix Peña y Rafael Alduay. ¿Cómo te conoces con Félix Peña y Rafael Alduay? Cuando llego allá, que yo llego, voy de Saba Corporán, yo llego, siempre tengo que decir, lo llego con un cassette, un VHS, VHS, sí, VHS, y digo, ah, pero yo lo voy a chequear, eso es VHS, y voy a chequearlo, eso es de Corporán que yo he hecho todo eso, y me dice, está nítido, eso yo lo vi, eso está nítido, soy Fernando, y cuando yo voy allá a la casa de Aldoay, que no hay ni VHS, igual de ayer después que tuviste VHS, y yo, yo lo vi, no te preocupes. Te captó, él te había visto en Corporán, hombre. Sí, me había visto, ya, él me había visto, sí, eso. Y tú estabas haciendo sketches como actor de reparto ahí. ¿En dónde? En noticieros informativos, ¿qué hiciste ahí? Ayudaba en la, también ayudé en los libretos, y en los sketches se hacían, trabajé mucho ahí, recuerdo el primer sketch que escribí, hombre se roba a mujer y la mata, o sea, se llevó a una mujer y la mata. Una mata que había y la mujer. Sí, hombre se roba a mujer y la mata. Wow, parece que fue una... Porque ese era, él es informativo, era así. Claro, y parece que fue una profecía de todo lo que hemos vivido últimamente con los feminicidios, hay muchas cosas que ustedes hicieron ahí, a nivel de titulares, que yo creo que... Que si hubiese sido ahora, no se podía hacer. Así es. Por ese volumen de... Por esa violencia que hay. No se hubiese podido hacer. Hablando de eso... Yo lo digo y me da cosa decirlo, porque... Pero ya en este tiempo no se hubiese podido hacer. ¿Cómo ha sido la ejecución del humor, el cambio en el tiempo? Por ejemplo, tú que escribes, ¿qué tan difícil es hacer humor ahora, donde todo está... Ya nada se deja a la imaginación, todo es tan agresivo, hasta sexualmente también, todo es tan transparente? Bueno, es un análisis que uno quisiera coger los códigos, ponerse de acuerdo con los códigos de ahora, pero está muy difícil. La televisión era muy cerrada, era un círculo muy cerrado. La serie ha beneficiado a que muchos talentos entren a hacer lo que les gustaba, la actuación, a cantar, lo que... Pero también ha introducido muchas cosas y dentro de eso, nosotros que no pensábamos nunca que las redes iban a tener esa fuerza, no nos preocupamos tanto por las redes. Por ejemplo, yo ahora empiezo a hacer algunas cosas para ver si puedo alcanzar o llegar cerca de muchas personas que hay que han logrado... Cada quien con su particularidad, pero hay un control muy fuerte, no sé hasta qué tiempo, cuándo las redes podrán manejar, tendrán un control de eso. Por ejemplo, yo me meto a ciertas aplicaciones que a veces me quisiera salir porque no creo en la necesidad de... Pero un aplauso a todos estos talentos nuevos que han entrado, a por la parte del humor. Yo no sé si te pasa que a veces yo veo cosas en televisión que están muy fuera de tono y que yo creo como que las redes también están permeando en el estilo y en los permisos. Porque la verdad que veo algunos programas de humor puntuales, la gente sabe cuáles son, que no están para salir en televisión. Y yo no sé si también el impacto de las redes, de YouTube y eso, está llevando a que los productores y realizadores se relajen más. Y hasta el vocabulario que uno usa, como YouTube te permite decir dos o tres San Antonio, cuando viene a Bellatula, está normalizando y sale en televisión también. Yo te digo que alguna vez, yo creo que en un momento hay que ponerle un freno porque las cosas se están yendo de la mano. Y las enfermedades no solamente son físicas dentro de ti, eso es una enfermedad y muy fuerte porque ya tú no haces nada con corregir a un niño. O sea, decirle lo que tiene que hacer, lo que debe hacer, por si no tiene tan a flor. A la mano. A la mano, recibiéndolo ahí. Entonces, tú no quieres leer, tú no quieres escribir, tú no quieres estudiar, tú tienes que vivir de una, a veces quieres vivir de una buena figura que Dios te regaló, sin hacer más nada. Y yo creo que eso también influye. Yo creo que la persona, tanto hembras o varones, deben prepararse por lo menos un poquito. Y eso es desespera, eso está desesperando a mucha gente porque, yo te digo, cuando tú haces un chiste por la vía que va, tú consigues tu entrevista porque ya la gente te... Pero hay cosas que tú no le ves y tú dices, bueno, tiene un millón de views. Dio dos vueltas al revés, ahí a derecho. Y tiene un millón de views, pero ese es el tiempo y yo no lo puedo... Yo creo que yo no puedo cambiarlo. Yo sí puedo poner un granito de arena que las cosas... Claro. Mantenga la tradición y la trayectoria que uno tenía, pero más de ahí. Sí, pero hay que pararse firme, ¿verdad? Para que no se nos lleve, no nos lleve esa corriente. Fernando, ¿cuánto tiempo duraste en la opción de las 12? ¿Por qué sales del telemicro y hacer qué? Yo salí, yo duré como ocho años, siete u ocho años. Yo fui el primero que salí, la gente cree que fue los otros días. Yo salí del telemicro en los 27, los 28. Y de ahí voy a hacer la... De ahí yo fui a Freddy Punto, no, no. Freddy Punto, Freddy Punto o Punto Final, porque a veces me confunden los dos. Hubo uno que fue el punto final, era el último. No, Freddy Punto fue el último. Punto Final era el primero, Freddy Punto. Después de ahí se fue el con Freddy Milagro y después volvió con Freddy Punto. Exacto, con Punto Final. No, Punto Final era donde estaba la escuelota. El último que él hizo fue con Freddy Punto. Yo fui a Punto Final, duré aproximadamente con Víctor Rey ahí casi un año. ¿Y qué hacías en la escuelota? Sí, no, haciendo que en la calle, haciendo una guerra, una cosa que hacíamos ahí. Entonces después de ahí, eso fue cuando salí de la opción, después de ahí voy a Ciudad Nueva, hacer la serie Ciudad Nueva. Una serie con... Eso sí ya era más libreteado, más trabajado. Sí. ¿Ya hacías ahí tú? Yo tenía la opción de supervisar los guiones de los muchachos, para con cuestión del humor, que se fuera más fluyente y que se fuera más sano. ¿Dónde está Alcántara, que tiene mucho talento, mucha business, mucha Humberto, Pinali, un sinnúmero de talento que escribieron ahí? Entonces ahí fue que hicimos la serie Ciudad Nueva, encabezada por Alfonso Rodríguez y Bernardito. ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, Ciudad Nueva, aún en el tema de los salarios? ¿Cómo te pagaban a ti en Telemicro? ¿Cuál fue tu último sueldo? 18 mil pesos, algo así. 18 mil, creo, y un comercial que era mío, algo así. ¿En la opción de las dos? Sí. Y cuando pasas a hacer este trabajo ya más puntual, más cine, más aspirando a sitcom, ¿cómo eran los salarios? ¿Mejor, menos? No, más o menos, pero tenía dos salarios, que era el de la actuación y del libretista. Eso era en el tiempo de Baninter, ¿verdad? Sí. Se hizo allá en Telecentro. En Baninter. Y luego eso lo transmitían en el 7, pero eso empezó en Baninter, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y ahí se hizo Pobre Presidencia también, Rincón Paraíso. Pobre Presidente, no, allá se hizo Rincón Paraíso y Ciudad Nueva, con Baninter. Ahí yo tuve una gran, Baninter me dio a mí una, o sea, ese momento de Baninter en Telecentro, nosotros hicimos una buena labor, un equipo, el equipo hizo una buena labor ahí. Fui nominado dos o tres veces con el personaje de Cachao, Cachao, Don Plinio, en Ciudad Nueva. Nominado a Humorista del Año en Acroartes, para los premios Casandra. Sí. Bien, y como no podemos perder el sentido del humor, estoy aquí acompañada de dos de los nominados en el renglón de Comediante del Año. Bueno, está Fernando Rodríguez y Frank Suero. Fernando, tú has sido nominado en cuatro oportunidades. Mi cuarta nominación, mi cuarta nominación. Tu cuarta nominación, pero todavía no te has llevado la estatuilla. ¿Crees tú que este es tu año? Hoy nos vamos round por round. Ah, sí. Buenas noches a su pareja también. Y de mi lado izquierdo, pues está Frank Suero. Óyeme, tú te has convertido en todo un personaje. Yes. Cuéntame de este año de carrera. Bueno, ha sido un año bastante fuerte y de mucha alegría para mí. Y de mucho apoyo del público que me ha apoyado bastante. ¿Crees tú que te llevas la estatuilla? Bueno, mucha gente me ha dicho que es tuya. Ya le estoy creyendo. Entonces ahí tú tenías sueldo de libretista y de actor. Como que sumaban más de 40, más o menos. No, por ahí. Pero estaba bien. Por ahí. Y te pagaban dos sueldos. Que muchas veces hay que hacer de todo por el mismo sueldo. Un poquito menos, pero por ahí. ¿Qué pasa después de la caída de Baninter? ¿Estos proyectos se dejan de hacer? No sé si trabajaste con Freddy Milagro. Ya entras directamente a con Freddy Punto, en la segunda etapa. Con Milagro no estuve. Pero sí entro con Freddy. Freddy, con Freddy Veragoy, con ahí un gran paso. Creo que fue el personaje, los Rodríguez, Cucho. Donde hice otro personaje. Freddy, me sentí bien el primer día que fui. Sabes que con Freddy tú ibas y decían que había que caer bien el primer día. Aunque yo hubiese ido aquella vez cuando te dije. Pero no, era lo mismo porque ahora en piso con él. Gabriel Gullón me dijo que usted estaba sufriendo la azúcar y eso. Bueno, con azúcar y eso. Está espantado. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Estás como espantado? Cucho, ¿qué es? Cucho, 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 Cucho. Fernández, Cucho, 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 Cucho. El presidente de la comisión de la Sino de Energía, Cucho, Cucho. Porque si lo dejan solo, ella arregla la luz. Que hay demasiada, hay demasiada opiniones. Aquí, Cucho. Y me dice, me dice domingo el tramoya. Dice, mira, pórtate bien que ahí llegó la doña. Llegó la hija y llegó todo el mundo. Y ahí me tocaba entrar con los Rodríguez ese día y con Pellado. El presidente, el que trabajaba en la serie, pobre presidente. Y no te pusiste nervioso por la expectativa de que había que hacer que Freddy se ría. ¿Te acuerdas lo que hiciste ese día? ¿Cómo fue? Sí, en uno de los, en uno de los, de los, de aquella vez, porque lo del radio, entrar con ese radio. Phillip tenía temor. Yo sentí un poquito, pero Phillip tenía un temor de entrar. Le digo, vamos, que ya está hecho el dúo, no importa, nosotros tenemos un tiempo haciendo esto. Y yo, es una idea que yo la tengo concebida hace mucho. Y con lo que tú aportabas, ya tú estabas con este, vamos para esto. Nos faltaba el radio. Digo yo, pero está bien. Eso entonces, eso yo estoy diciéndolo hoy en mi casa, oye, yo necesito un radio. Ahí es que yo tengo que llevarme un radio arriba. Le preguntamos a Domingo, y Domingo necesitaba un radio viejo. Dice Domingo, hay uno allí, pero tienen que cuidármelo. Y me buscó el radio de Pololo. De Julio César Matías. El radio que yo tengo era el radio Pololo. Guau. Ahí entro con mi radio, con mi campesino. Y el primer comentario, el primer, el primer, fue, Y yo atrás. Y aqueroso en televisión, que ahora se dice todo. En ese momento no se decía. Pero por la vestimenta que llevaba la palabra, por la circunstancia y el perfil del personaje que lo iba a decir, o de los personajes que lo iba a decir. que eran dos campesinos, yo sabía que la frase podía mejorar, porque no la estoy diciendo yo. Pero era arriesgado, Fernando, soltar esa bomba ahí, ¿y cómo fue la reacción? Y le dice, bueno, suéltala, y ahí Freddy se puso atrás de rodillas, hicimos cuatro comentarios, salimos, yo entré al, después al estudio, y ahí cuando me veía de frente, era muy arriesgado, y me decía, y ahí se quedó. Guau, esa aprobación. Sí. ¿Y el otro personaje que era de la serie, cómo era ese? Pillado. ¿Qué era lo que decía, Pillado? Un tipo, un funcionario corrupto. Que a Freddy le encantaba eso, porque él hacía melecio. Sí, yo decía a Freddy, Freddy, yo no hago lo mal hecho, Freddy, yo pasé lo mal hecho, como oíro. Cualquier parecido con la realidad también es pura coincidencia. No somos responsables de los conceptos emitidos en este programa. Freddy, yo voy ahora a Freddy, vaya por este mal, no tengo que llegar ahí, voy a Colombia, ahora un pronto ahí. ¿Ah, qué? Voy para allá, me van a apretar uno de los tucanos ahí para allá, Colombia, voy rápido, yo le quito los asientos, le pongo música, voy para allá, me voy con el paio de chamaca, voy a buscar una comida a los caballos, Freddy, para allá. Con los caballos necesitan su comidita para allá, yo... Freddy, cuando yo vengo, Freddy, que yo le echo esa conmigo, caballo, le cago una risa, Freddy, caballo, mire. Ah, conmigo, sí, sí. Freddy, tengo un caballo allá en el hipódromo que le eché un bocadito para la carrera, Freddy, se voló de ahí pegaje, Freddy, eso... Y ese era ese perfil, ese era el perfil, ese es el perfil de ese personaje. ¿Y ese personaje quién lo construyó? Fernando Rodríguez. ¿Y de qué te inspiraste? De la situación que viviste, pues. ¿Y esa pregunta, Colombia? Yo le decía a Freddy, Freddy, o sea que a Freddy, yo le he comido a Freddy, un par de veces le daban que aceptara su bici, ya yo estaba con Freddy en aquel tiempo, y al final de la vida a Freddy le decían que pirara algo, y nosotros le decíamos, yo, Fili, le decíamos, Freddy, pero a pirar algo, Freddy, bici. Hacerme caer por esos dedos. Él no cayó en ese gancho. No cayó en ese gancho. ¿Cómo construiste a este campesino de los Rodríguez? O sea, yo soy de un campo, y muchas personas que iban a la tierra, era con el radio. Cosa que a mí al final me faltaba, digo yo, es con el radio que ellos van a la tierra, y ya para acá venían contando. Entonces, oye lo que dijeron en la noticia, porque es un radito todo el mundo con su radito, está haciendo yo un... Es verdad. Y ahí inicia la trayectoria de los Rodríguez, una trayectoria que fue... Mira, los Rodríguez, yo no tengo que decirlo, dice la gente, los Rodríguez yo creo que ese ocho oye era donde quiera, los celulares. Tú estabas al radio, sonamos celulares, y era ocho oye, ¿qué decías? Los merengueros, todos los merengueros eran... Y oye cómo se puso el personaje, cómo se pusieron los Rodríguez. Que todos los merengueros se encontraban con Filios conmigo, le daban los nombres, para que nosotros le dijéramos, queridos. Para que le dijéramos la frase. Y esa frase, también la trajiste del campo, el aqueroso, que era una frase atrevida para el momento. Y cuando tú decías, yo ya lo hacía antes con Filios, ¿cómo es que tú y Filios se conectan? Tú dijiste que alguien dijo, ustedes se pueden llamar los Rodríguez, ustedes empiezan primero el show, cuéntame de eso. ¿Ustedes hacen show primero, antes de ir a la televisión? No, no. Alguna cosita nos juntábamos, hicimos alguna cosita, pero el show fuerte estuvo ahí con los Rodríguez, y luego literarias, se hacen manager de los Rodríguez. Y ahí comienza la trayectoria de los Rodríguez. Pero antes de ese día con Freddy, ¿ustedes ya se habían presentado juntos? ¿De entrando con los Rodríguez? Ajá. No. Eso suría ahí. Ahí se trenó ahí. ¡Guau! Eso se trenó ahí. Entonces tú hacías los ensayos con Filios sin el radio, hasta que Domingo te busca el radio en ese momento. Nunca ensayamos. A mí no me gusta ensayar el humor. En la película tengo que hacerlo, cuando hago película tengo que hacerlo, pero a mí no me gusta ensayar lo que voy a decir. Y en la serie yo le decía a Bernadita, déjame, había que tirarlo, o sea, para uno cuadrado. Si yo decía otra cosa, que la que me iba a decir, la otra lo... Pero... Me gusta el humor espontáneo. Sí, porque hasta para el que está, hasta para el camarógrafo. Pero a veces hay que hacerlo, tú tienes que hacer la cosa, pero hasta para el camarógrafo. Que no significa que tú estás improvisando, tú tienes tu gallo tapado. Lo que no te gusta es, antes del momento, para que la risa sea colectiva, soltarlo. Exactamente. Ya la idea está y ahí tú puedes hacer cualquier cosa. ¿Cómo es este trayecto de éxito de los Rodríguez con Freddy Punto, esta pegada? Fuiste premiado con esta pegada, ¿verdad? ¿En qué año ganaste el Casandra en el 2007? 2007. Cuéntame... Tuve que noquear para ganar. Sí. Cuéntame... Porque yo fui nominado muchas veces, pero siempre iba con buenos competidores y con otros humoristas que manejan más fácil, los medios que ellos manejan tienen más... Yo he dicho que yo tenía que noquear para poder... ¿Y a quién noqueaste? ¿Con quién tú compartías la categoría ese año? Yo compartí, yo competí con Raymond y Miguel. Que Raymond ganaba todos los años, por Dios mío, demasiado bueno. Con Boquepiano. Boquepiano también. Lumi competí. Lumi, demasiado buena. Miguel, Raymond y tú eran cinco. Y porque el piano me dijo, mira, si el personaje tuyo cuando lo comenzaste el otro año, lo hubiese hecho al principio, yo lo hubiese quedado el otro año. Y dice, pero ahora que estás pegado, te voy a ganar también. Y fui por los dos. Tuve que... Que él se para cuando dice que es comediante el año y él se para. Y yo lo que hago lo ofrecito, te lo dije. Una cheche de él y yo. Qué bien. ¿Cómo te sentiste? Y ahí mismo arranqué para Estados Unidos. ¿Qué hiciste en Estados Unidos con tu Casandra? ¿Cómo te cambia la vida ese premio que todos anhelamos y deseamos? Yo tengo el mío, por cierto. Aprovechar el momento. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa satisfacción de poder tener un soberano? No todos los moristas, y aquí hay que hacer una parte. Excepto tú, Margaro. Ese premio se ha concentrado casi en la misma figura por mucho tiempo. Por ejemplo, Juan Carlos Pichardo creo que ganó dos o tres años consecutivos. Reymond, Miguel y Fausto tienen no sé cuántos, pero en el tiempo de Cusquín, Boruga y los muchachos de los 80 también. Entonces hemos tenido como pocos momentos así puntuales dentro de los que tú estás. Sí, creo que debió haber más tiempo para los otros humoristas. Hay buenos humoristas que se han quedado sin premios. Por eso mismo, por la repetidera. Pero eso es lo que se consideraba en el momento. Además, eh... Mira, Fausto no lo quería este año pasado. ¿Por qué? Porque se lo quería la María, una muchacha buenísima también. Sí, María es muy buena. Y se lo dieron a Fausto otra vez. María es muy buena. Esa muchacha es buena, María. Sí. Entonces ahí salen los Rodríguez para Estados Unidos. Acabando. Hicimos como en 25 días como... 30 y pico de actividades. Nosotros hicimos en un año casi 250 actividades. En un año. Wow. Casi interdiario. ¿Y qué, cómo era? ¿Dónde se presentaban discotecas, fiestas? Privado en cantidades. Y escenario... Y escenarios. Buenos escenarios. Y hacían unos chismes ahí. Sí, sí. Le pasaban papelitos. Tipo los árabes. Exactamente. Le pasaban los... Lo... Lo... ¿Cuál fue? Pero digo dos. Dos personas, eh... Chichi Peralta, una vez tuvo cometido el error de llamar a... No, fue la mamá que vio la... Y llamó a Chichi. Chichi se enfadó y como que llamó a Giancarlo. O sea, que fue... Pero después de Chichi hasta 5. O sea, Chichi, no lo compro yo sin problema. Freddy, ¿qué dice? Pero, ¿cómo sé Chichi? Freddy le dijo dos cosas a Chichi. O sea, pero cosas suaves. Chichi, que yo... Chichi llamó, ¿no? No, no. Chichi, que es un video que hizo Chichi de... Y lo compare con Juan Lui Guerra. Sí. Un video bueno que él hizo, muy bueno. De cosas como de Japón, algo así. Sí, sí, yo me acuerdo. Bueno, bueno, muy bueno. Pero ese es... Mira, comparándose con Juan Lui, ¿cómo le dijiste? Oye, oye, que ahora sí, que Juan Lui verá que recoja. ¡Guau, quiero! Pero eso era... Los artistas me mandaban ellos un honor porque sabían que eso era ya más que... Sí. Que una chicha. No, y que tú lo sonara, eso era una payola. Porque imagínate tú el personaje más pegado del momento que te mencione. ¿Es una publicidad gratis? Claro. Claro, sí. Sí, la gente... ¿Y cuál fue el otro que se quilló? El de Aeromundo. Ah, este señor es muy serio. República Dominicana. Pero no pasó de... ¡Este desgobierno! Y yo llegué a hacerlo también. Yo hice una buena réplica de él, no una imitación, porque yo no hice una imitación, por eso hice una buena dos o tres veces. Para con Freddy Punto también. Sí. ¿Y cómo se le pasó el pica a don Guillermo Gómez? No, no, después yo lo saludé por ahí en la calle que él vive, no está lejos de aquí, él vivía por ahí, lo saludaba, me saludaba, me saludaba, y ya todo quedó ahí. ¿Cuánto tiempo duró esta pegada que en un año hicieron casi 300 fiestas? El dúo de los Rodríguez, ¿cuántos años duró pegado? Sí, como hicimos actividades, buenas actividades como por 10 años. ¡Wow! Como por 10 años. Eso es mucho tiempo. ¿Y ese año que hicieron casi...? Eso es lo que hace... Eso es lo que... Los Rodríguez lo que hace, que los reyes del humor salgan, que Miguel Pérez... Miguel Cépedes. Miguel Cépedes y Raymond se declaren los reyes del humor. Porque estaba en peligro el reinado. Pero, pero, es que eso es una cosa que se me puede cualquiera jencarar ahí. Raymond, Miguel, que son los tipos con tanto talento. Y digo, no, Raymond, ¿sabes qué no fue eso? O se lo digo a Miguel, no fue eso. Y además, no se pusieron los reyes del humor en un tiempo, en uno de los supermeros momentos. Fue en un cambio, cuando ellos se fueron de Telemicro para un canal que no fue Colorvisión, que bajaron mucho ellos. Para Telesistema, ajá. Y en uno de los... Cuando nosotros fuimos a Junary Palace, con Freddy, Kukin y Boruga, Freddy dice, pero cualquiera... Para este espectáculo podemos llevar a Raymond y a Miguel. Y dije, claro. Y Vidal Cedeño se inventa la coronación. Ajá. Entonces, cuando vamos a Junary Palace, que digo, claro, a Miguel y a... Que ellos en ese momento habían bajado cuando salió a Telemicro. Tú lo recuerdas, se fueron a un canal. Claro. Al once. Exactamente. Que se llamaba Raymond y Miguel Sensacionales. No funcionó. Sí. No funcionó. No funcionó. No funcionó. Es verdad. Y ellos unos grandes talentos. Y volvieron para hacer... A reír con Miguel y Raymond. Y volvieron para Telemicro. Y se pegaron de nuevo. Tenían un par de días ya en Telemicro. Pero cuando decidimos llevarlo para... Cuando Freddy nos pregunta... Creo que le pregunta a Fili también. Y a mí me había preguntado. Digo, claro, vamos a llevarlo. Vamos a los muchachos a Dios. Pero son dos palos. Porque ya los muchachos habían... Comenzaba, claro. No estaba Telemicro Internacional de esa manera. Pero... Y fuimos. Fuimos a la actividad de Junary Palace. Allá, buen espectáculo. Los videos andan por ahí. Pueden ver los Rodríguez. Y un gran espectáculo con los muchachos. Raymond y Miguel, nosotros. Y con quien, Freddy, y nosotros. Entonces, allá se hace... Vidal Cedeño, manager de Raymond y Miguel. Cuando nosotros fuimos... Vidal Cedeño es que nos lleva a nosotros. También ya nosotamos firmar con Vidal por parte de literaria. Entonces ahí... Vidal se hace manager de ellos. Y nosotros no pudimos volver con Vidal Cedeño a... A Estados Unidos. O sea, yo no lo estoy diciendo antes de decir que se sienta mal Raymond. Y se sienta mal. Pero yo quisiera consolidar. Pero sí... ¿Y por qué no pudieron volver? Independiente, pero no con Vidal. ¿Por qué sola para todos? No, porque ya para Vidal tenía a los muchachos. Y fue esa vez que nosotros fuimos con Vidal a Junary Pala. De estrella. Y Vidal, como es farandulero, aparte de ser un tipo muy entusiasta y un talento y un gran ser humano, entra hasta hacer comedia con los muchachos. Y no, Vidal estaba, mi amor, famoso en esos días. Y digo, bueno, de Vidal de los Rodríguez. Ok, ahí comenzó todo. Eso es lo que hace. Entonces ahí viene ellos llamarse los reyes del humor. Ahí organiza a Vidal Cedeño los reyes del humor. Porque ese gran momento de dúo a dúo, realmente, y ustedes al lado de Freddy, tenían copada toda la atención en ese momento con su show. Pero también hacían otras cosas, porque Philly tenía un borracho, tú hacías otras cosas. Hacían un show más completo. Philly y yo hacíamos un show completo de personajes. Todo personaje. Todo de personajes. Y ahora yo que Edith tenga todas esas imágenes, todos esos espectáculos. Como era la gente. Vamos a buscarlo. Entonces ahí es que nacen los reyes del humor. Cuando nacen los reyes del humor, ¿ustedes tienen una bajada automáticamente porque ellos se consolidan como dúo? ¿O siguieron ustedes con su pegada también? No, seguimos, seguimos, pero fue una buena estrategia de ellos. Y Freddy, Freddy que era una persona que tú lo convocabas, iba, le decía algo. Yo sé que Vidal Cedeño también lo dijo a Freddy, Freddy me dijo. Para ir a hacerle un reconocimiento a Remi o a Miguel. Y ahí se suman Kukin y Boruga. Entonces la generación... Y eso fue una buena estrategia para ellos. ¿Por qué? Eso hay que ser igual. Si ellos te dicen a ti que eso no fue una estrategia, tú vas a decir que es mentira, que eso fue una estrategia. Claro, la generación pasada le da, le pasa el mando. Claro, claro. Y así se vendió. Yo recuerdo, yo estaba con Harry en ese momento y Vidal nos mandó la nota, las imágenes, los videos. Los nuevos reyes del humor. Los nuevos reyes del humor. ¿Cuánto dinero ustedes hicieron en ese año que hicieron casi 300 fiestas? Bueno. Philly, Philly, Philly todos los días allá en las habitaciones, en los hoteles, era contando. Digo, mi hijo, pero este va a gastar los cuatro. Y yo dije, déjame tranquilo. Contando lo que hacían. Conta de eso ahí. Y yo dije, déjalo mal puesto que yo te voy a arreglar para que te siga contando. ¿Qué tú hiciste con esa abonanza de ese tiempo? ¿Cambiaste carro? ¿Compraste casa? ¿Qué pasó? Pagar deuda. ¡Ah! La deuda que tenían los otros personajes la pagó Cucho. La pagaron Rodríguez. La deuda, pero uno se logro... Yo soy de los humoristas que tú no me ves andando... Porque estamos en un... A veces al productor, a una gran mayoría o a alguno, vamos a decir alguno, casi no le gusta cazar el talento. No le gusta andar detrás de la... Porque muchos son más artistas que el talento. Entonces, hay una cosa, tú tienes que ir donde ellos. O sea, no tienen eso como otros países. Decir, este es un buen producto que me puede ayudar a mí en esto. Muchas veces, sin menopreciar, quiero asegurar, sin menopreciar en la más mínimo a la mujer. Pero, cuando tú haces, por ejemplo, busca una muchacha nueva que no ha estudiado ni ha hecho nada. O sea, por ejemplo, ya para ti, para ciertos productores, esa muchacha puede ganar el triple o cuatro veces lo que tú ganas. Estando formado y haciendo algo por las reglas. Y... Pero siempre... En tu experiencia con Dister, ¿cómo fue? ¿Duraron todo ese tiempo con él como manager esos 10 años? Sí. Después Dister se fue a Estados Unidos. Dister está viviendo allá. Pero en resumen, Fernando, se hizo dinero en ese tiempo. Y Freddy le pagaba buen sueldo también. Sí. Yo de Freddy tenía todas las facilidades. De cambiar vehículos. De hacer cosas. Porque Freddy tuvo la humildad de decirlo en un proyecto, un programa, no sé si fue de radio, de que los Rodríguez le habían dado un giro. A Freddy Punto. Incluso nos cambiaban. Comenzamos a hacer los Rodríguez y los Martes, el 8-8-8, y los personajes nos fueron alternando. Porque la gente tenía días que estaba esperando los personajes. Estaba esperando a los Rodríguez. Afílíame. Entonces lo ponían random para que la gente sintonice. Y tuvieron también el escuelota, la versión que hizo el de la escuelota. Sí. Ahí yo te recuerdo muy bien. El gago. Sí. Que los muchachos me vieron llamando la gente. Que ahí está Paco, que está haciendo el... Paco Vargas. Paco. Paco y Rigo. No, eso es lo mismo, eso va para todos. O sea, los personajes de Cucharita. Yo ahorita un guato. ¿Te gustan esos personajes donde te desdoblas en la forma de hablar, en el acento? ¿Ese es tu sello? ¿Te identifica con humor campesino en particular o te gusta ese tipo de caracterización? Me gustan las caracterizaciones porque me voy como por lo más humilde en ese aspecto. Por ejemplo, con Pellado, ya yo comencé a buscar otra... Pero a Freddy le gustaba el humor campesino. Claro. Me imagino que esto conectó mucho cuando entraste con el campesino de los Rodríguez, con él. Conectado completamente. Lo extrañas a Freddy, lo extrañas. Claro. Lo extraño porque cuando... Cuando alguien te coloca en el hogar que tú crees que tú mereces en un momento determinado y que te brinda el respeto que tú mereces como ser humano y como talento, eso tiene un gran precio. Aquí muchas veces se usa tratarte como uno más, no te da ese cariño, esa... Ese amor que aparte tú mereces, ese trato, no solamente del dinero, sino del trato que necesita el ser humano para seguir creciendo. Como artista, como profesional, como lo que sea. ¿Cuál ha sido tu mayor experiencia o la enseñanza de trabajar con un hombre de la dimensión, del tamaño de Freddy? No hacer daño, solo porque siempre decía, no haga daño que eso se revierte. Yo llegaba ya a las 5 de Freddy, Philly también llegaba temprano. Me enseñó un juego que hacíamos él y yo, y más durante esos últimos 3 años, siempre lo jugábamos cuando llegábamos, yo jugaba con él. Y ahí él me iba diciendo cosas, no haga daño... ¿Qué juego era? Era un juego de como un dado, no recuerdo el nombre ahora, que era sumando números. Y me iba echando malas palabras y diciendo, pero este, ¿será que no trabaja en el campo? ¿Qué es lo que viene haciendo? Todo eso yo lo... Y me enseñó ese juego. Ahora no recuerdo el nombre. Y ahí conversábamos mucho. Me decía, no hace daño a alguien que eso se revierte. Y tú que yo te hablo de los humoristas, yo les tengo un respeto a los humoristas. Y a los que me antecedieron en esta carrera, que tú no te imaginas. Yo soy completamente un respetuoso. Casi no menciono nada de cosas que tú has vivido y que te han pasado. Yo no he recibido pocas humillaciones, pero sí maltrato. Pero no tengo ningún tipo de resentimiento con nadie, porque yo, en lo que he andado, y lo poco que he leído o he leído, el resentimiento espiritualmente destruye. Porque no va con la voluntad de Dios. Mucha gente que salieron de Telemicro, por eso usted decía al inicio, como que Telemicro no te marcó. Lo veo con apego, con dolor. ¿Tú decides salir voluntariamente o también tuviste este tipo de situaciones que algunos han relatado aquí en esta serie? Como que había un ambiente un poco tóxico. Sí, mucho con los libretistas y con los que dirigían el programa. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Tú sales tú voluntariamente o te hicieron salir? Me hicieron salir o me salieron, como dice un tipo ya en el campo. ¿Quién te salió? Yo tenía muchas relaciones tanto con los compañeros como con la familia de Juan Ramón, con toda la familia. Y eso era un coro por donde quiera. O sea, todo lo que íbamos a hacer era un cocinador, junto, todo era junto. Entre otros compañeros comediantes también. Ahí nace un cierto recelo de algún equipo, de algún grupito, de un par de personas. Y eso me trae algunos inconvenientes. Tú estabas muy ya interno en la familia. Sí. Y una familia que aprecie. Hasta el día de hoy, de quiera que veo a Juan Ramón también, también. Yo no tengo ningún inconveniente con Juan Ramón. ¿Quién te saca? Sago de allá por la administración. Una orden administrativa. Incluso la que me iba a cancelar lloró. Muy recomendada esa orden, ¿verdad? Sí. La que me iba a sacar lloró. Porque sabía quién era yo. Y sabía que todo lo que se decía era una mentira. ¿Y qué se decía, Fernando? No, que no quiero caer en el tema con respecto a la familia. Pero que todo lo que se decía era una gran mentira. Una gran, mera mentira. Y eso te afecta. Cuando tú sales a un sitio que te saquen por una razón, por algo que... ¿Qué mentira? Que tú no hiciste. Y eso me ayuda a eso, a decir que el resentimiento espiritualmente lo que hace que te destruye. Porque estás fuera de la voluntad de Dios. Eso es, eso es... Y obligatoriamente hay que perdonar. ¿Y tú no intentaste volver como mucho, que ya van, que ya vienen? No, no. Solamente he vuelto, después del 97 he ido a Telemicron en una entrevista con los Rodríguez. Porque me invitaron a un proyecto. Pero si tú tenías tanta vinculación con la familia y te sacan con una calumnia, ¿no te interesó aclarar o decir? No. ¿No te buscó la familia? No. Sí, sí, claro, nos mantuvimos siempre juntos. Eso nos separó a la amistad que había. Pero no volviste. No. Porque fue una cosa de cabeza. ¿De cabeza de equipo? Sí. No, de cabeza de canal. Porque si se usaba mucho el chimoté y entraron otras cosas que no era. Confundieron las amistades con otras cosas. Y por eso yo salí con esa versión. Y tú saliste de una vez trabajando, tampoco te hizo falta. Y luego tener la dicha de estar con Freddy, dime tú, si lo más cerca que yo he estado de Freddy, bueno, un día le hice una entrevista para el especial y ya luego haciendo trabajos para rememorar todo lo que fue su carrera. Pero cualquiera hemos querido estar cerca de Freddy. Es el mayor premio. Bueno. Mira el talento que tiene Boca de Piano. Y Boca de Piano decía, no, pero entra así, así, allí, allí. Con personajes. Porque me dejen suelto. Philly te lo puede decir eso, que eso pasó un par de veces. Con Boca de Piano. Que él quería ir a trabajar con Freddy. Se le invitó a Boca de Piano. Para que fuera él. Y como que ese era no algo, no era su rol principal entrar con un personaje a enfrentarse con Freddy. Una vez Freddy hizo como una cena, yo recuerdo haber visto unas imágenes donde los invitó a todos, los humoristas de Telemico, como todas las generaciones. Qué bonito fue eso. ¿Tú estabas ahí? Sí, sí. Sí, sí, fueron todos los muchachos. Yo estaba allá. Fernando, ¿qué ha sido lo más difícil para ti que tuviste hasta los últimos años trabajando con Freddy? El último programa que Freddy hizo con Freddy, punto. Vivir sin Freddy. Porque yo que nunca trabajé con él, lo extraño a veces. O sea, a veces yo veo cosas en el país, en la sociedad, en los medios. Yo digo, si Freddy estuviera vivo, ¿qué dirías, Freddy? ¿Cómo ha sido para ti? Hay cosas que le faltan pesos. La sustitución difícil. Muy difícil, muy difícil. Lo de Freddy tenía un peso en lo que decía que eso era inigualable. Freddy representaba al país. Freddy era la voz general del país. No hay, no hay, hay personas que están bien en la televisión, pero no tienen ese peso para influir en ciertas cosas. Y a ti personalmente, ¿cómo te hace falta? Tú te sentías apoyado. Tú dices, yo cambiaba carro, yo tenía toda la facilidad. Era como un padre, como un gran tío. ¿Cómo ha sido en lo personal saber que no cuenta con ese backup? Sí, pero te hablé de los vehículos por lo bien que yo me sentía ahí, pero los vehículos eran una cosa, en tercer plano, con respecto a su existencia, con respecto a su consejo, con respecto a lo que uno vivía, con respecto a esa posición que aparte de uno tratar de caminar por el buen camino, por esa posición que le dio a uno. ¿Recibir el consejo, jugar con él? Claro, todo eso. Y esa posición que le dio a uno con la... Y lo extraña. Lo extraña, eso me sueño. Wow, ¿qué te ha soñado? Creyendo que está ahí. Muchas ocasiones y que he vuelto de nuevo. Vamos arriba. Y Freddy era un tipo que te preguntaba, porque él creía en uno. Freddy creía en uno. Y yo le decía a Freddy, pero eso estaba así como... Le decía, ok, sí, vamos a ver, te voy a buscar una vuelta. Tipo... Humilde. Humildad, con una humildad que la gente no lo piensa. Donde yo estoy, si hablan mal de Freddy, yo me voy. Porque no hago nada con discutir con la gente. Había que estar ahí. Y si alguna gente tiene alguna percepción de afuera, digo, bueno, por alguna razón, porque lo viste peleando un día, pero no. ¿Cómo fue para ti? El que le cumplía a Freddy... Yo no recibí nunca, ni siquiera en vivo, entrando yo. Si ese me ponía, yo lo hacía que votara eso. ¿Cómo fue la partida ya para ti? Yo tuve el honor de hacer la cobertura en Telecentro, cubrimos los tres días. ¿Cómo te llega a ti ya la noticia? ¿Ya la estabas esperando? ¿Cómo fue salir de esos días? Fue sorprendente. Porque cuando dijeron que se empeoró un poco Freddy. Y Freddy había estado sano. ¿Verdad? Supuestamente, ¿no? Él creía ya, sí. Sano. Yo recuerdo eso. Sano. Entonces, no se me salieron estos estudios tan rápido. De nuevo. Pero siempre me marcó que oramos mucho cuando él se fue, por primera vez que se fue llorando. Eso, mami, eso... Es lo que usted quería ir. No. La gente dice que hay que estar de acuerdo con... y creer y estar preparado, pero cuando tú tienes cosas que dar... Porque la gente piensa que Freddy murió un anciano, por lo tanto, Freddy murió de 69 años. 69 años. La gente piensa que Freddy murió de 80 a 85 años. Todavía tenía mucho que dar. Mucho que dar. Incluso yo me... Mira, la llora que yo di en la calle con un niño, con un niño que me dijo, se murió papá. Cuando él me llega, yo no sé quién es, yo estoy en un taller, y él llega y me ve y me dice, se murió papá. Y andaba como... Ah, no, la mamá lo estaba esperando más adelantito cuando yo se paró conmigo. Me dijo, se murió papá. Y era un niño especial. Que me dijo, se murió papá. Y yo reaccioné, y él hablaba un poco. Y yo, papá, sí, sí, Freddy. Lo entendí yo cuando me lo dijo el niño. Y era de los niños que iban allá. Es muy difícil. Yo espero que aparezcan personas que aparte de estar en los medios, por estar, por hacer lo que sigan creciendo y que sigan dando. Se puede dar. Se puede conseguir para dar. Y dar de todo un poco. De consejo, de defensa. Pero no, nos interesa a veces... Yo estaba leyendo algo de una leyenda que ahora no recuerdo el nombre que era. Que... Él se fue a la guerra... A pelear, a defender su pueblo. Y le dio la llave... A un amigo, a otro joven, le dio la llave. Y dejó a la mujer ahí. La trancó a la mujer y se fue. Y ahí estaba todo, su fortuna. Y todo estaba ahí. Y él... Cuando él se fue en el caballo a pelear. A la guerra. El tipo que él dejó, que le dijo que él volvía a los cuatro días. Él le cayó atrás. Y lo alcanzó. Y le dice, mira, medita la llave que no era. O sea, él intentó entrar de una vez donde estaba la mujer. Y donde estaba el dinero. Lo esperó a los cuatro días. Oh, wow. Faltaba mucha lealtad. Mucha afinidad. Con las amistades. La gente ha perdido la... El valor de las amistades se ha perdido. Tú vende tu amistad o tú vende tu amistad por un chisme. Hoy tú te pones guapa con alguien. Tiene que decir a esa persona secreto tuyo. ¿Por qué? Así es. Y yo creo que, hablando de la figura de Freddy, no tenemos ni cerca un sustituto. Sabemos que nadie es igual a nadie. Pero, eh... Y era una persona humana con defecto, eh. Aquí no estamos para beatificarlo. Y seguro que eso es su diablura también. Nosotros no somos ciegos ni locos. Pero, a nivel de toda su dimensión, hace falta... Ojalá que venga alguien que no lo sustituya, pero que pueda suplir también eso que él tenía. Ojalá. Que el dinero... Porque es que lo que pasa es que el dinero está acabando con los valores y con todas las cosas. Bueno, pasando la página de Freddy Verasgoico, los Rodríguez, 10 años pegados, acabando con todo. ¿Por qué se separan? ¿Qué sucede? ¿Fue después que Freddy murió? ¿Qué pasa con Philip y con Fernando? No, Philip... No solo duramos un tiempo después de Freddy. Después de Freddy murió, duramos un año más en el programa, un año y algo. Y los Rodríguez, después que salimos también, duramos mucho tiempo. Lo que pasa es que salir... No está en los mismos proyectos. Eso... Y... Philly se pone nervioso cuando no tiene trabajo. Philly tiene la pila que yo no tengo para eso. Philly se coge por allí, se coge por allí, tengo que necesito trabajo. Yo me lo tomo... Yo me lo tomo a la ligera con lo que hay. Philly, no. Philly necesita rápido que resolver. Entonces, comienza a juntarse con otras personas, de los medios, que eso es bueno. Y hace su... Y comienza a hacer... Y nos reuníamos en algunas actividades. Porque nosotros hacemos aquella actividad que sea buena y aparezca. Podemos hacerla y la hacemos. La hemos hecho. Pero entonces, pues, comienza un proyecto de radio con otros muchachos. Y las cosas se fueron como enfriando. Se mantuvo enfriando y así la gente ha tratado de que... La gente llama cada rato, que por qué no hace los Rodríguez. ¿Y tú qué estás haciendo actualmente? Yo estoy transmitiendo para Estados Unidos, para la 102.1, de Conérico, con los muchachos allá de Conérico. Y a nivel de televisión, ¿estás abierto si alguien te llama para ejecutar personajes nuevos como actor que eres? O los mismos personajes que tú hacías. Y en el caso del cine también, que tú eres de los primeros en hacer cine. Sí. Ahí viene una película reciente que es donde hice una parte en Boca Chica, con respecto a la vida de Boca Chica. Se terminó hace aproximadamente un mes. Algo así, la están editando. Pero siempre abierto. Siempre abierto a los proyectos. A proyectos con zapatas. Exacto. A proyectos con zapatas. Como le dije a Boruga, le dije a Boruga, a muchachos, mira, dice Boruga, le dije a Boruga, para un chulón, dice Boruga, recuerda que yo estoy comenzando, dice Boruga, pero eres tú que estás comenzando, yo no estoy comenzando. Este es Felipe. Hablando del compañerismo, además de Filip, ¿con quién has hecho como vinculación? Por ejemplo, en el caso de Raymond y Miguel, que llegaron después de ti a Telemicro, han hecho compañerismo, se enfrentaron en ese momento por deduos, en el caso de Fausto, ¿cómo ha sido la dinámica? Un confrontamiento simple y sin nada. Exacto. Sano ahí. Exacto. ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles son tus mejores amigos de los humoristas? Ya que pasaste por la camada de Telemicro, y también por la camada de Freddy, este grupo, ¿dónde más sientes el click de amigos del humor? Yo no sé Colombia, pero yo tengo mi click en los proyectos que he hecho. Si tú me preguntas por Ciudad Nueva, ahí está esa historia, de todos esos muchachos, y me preguntas por el pobre presidente, de la opción, donde quiera que me encuentro con, con esos muchachos, Chucky, que lo entrevistastele, Chucky. Que estaba contigo en ese tiempo. Sí, Chucky. Todos esos muchachos, todos, todos, de verdad, o sea, ahí en Freddy Punto, nos mantenemos con todos bien. Nos mantiene claro, la circunstancia hace que mantenga cada quien por su lado, pero, es una buena cofradía, no tengo ningún tipo de inconveniente con ninguno de los compañeros. Qué bueno, sí, te han manejado quizás, ese tipo de, y me abren las redes, que hay que tener un escándalo, una tiradera, y lo que pasó fue, y eso también, a veces yo creo que los mismos artistas se montan en eso, para mantener vigencia. La historia me enseña, desde los principios, a no tener ese tipo de inconveniente por un ataque de alguna persona. Por ejemplo, tú me hablaste ahorita de lo que pasamos ya a Telecentro, ¿verdad? Yo tuve una cierta diferencia en Telecentro, y yo no tengo ningún tipo de inconveniente con eso, pero sí te maltratan. ¿Cuál ha sido ese mayor maltrato? ¿Fuera de chisme para calentarte en algún momento en la gerencia de un canal? Tú ahorita dijiste que Freddy te trataba y con la dimensión y la decencia que merece una persona. ¿Puedes citar alguno de esos casos de maltrato para la gente sensible de ahora? Tú sabes que yo guardo mucho. Yo estoy full, la gente guarda poco, pero yo soy muy... A veces en cualquier entrevista yo puedo decirte cualquier cosa que nadie te sienta... Pero, por ejemplo, eso de que quizás él lo hizo y no supo, de un tipo con un gran talento que yo admiro y admiraré siempre, que cuando nació su niña era... yo dije, guau, y con la familia y con la esposa, guau, bien, que fue Pinky Pintoro, José Pintoro. Cuando yo estuve en Telecentro, yo estaba haciendo un proyecto con Miguel Alcántara y él me dijo, Fernando, necesito que me des todo lo que tú has hecho y lo que tú has grabado y yo se lo doy. Entrégame todo. Entonces... ¿Para qué él te lo pidió? No sé. Entonces yo te pregunto, cuando me llaman de Recursos Humanos, yo voy a Recursos Humanos y Pinky me dice, vamos a seguir para adelante, esto va a estar bueno y cuando llego allá, Pinky me va a recomendar la cancelación. después de esa reunión que tuvo conmigo ahí. Me recomienda la cancelación y yo que era full de Recursos Humanos de todo el mundo siempre. Esa de Recursos Humanos me invitaba a la Catorce y él te recomendó porque tú has quedado con... con... Con Miguel. Sí, Miguel estaba. Pero yo, parece que no era parte de Pinky, entonces en el de... divertido. Yo estaba haciendo algunas cosas y divertido y estaba en la producción también ahí escribiendo para lo todo y haciendo de proyecto nuevo. Y me dice, Pinky te recomiendo la cancelación aquí y tú... te estás cobrando por el canal pero estás trabajando directamente a Divertido. Yo dije, ok. No entendí esa parte que tú estabas cobrando a Divertido. No, yo estaba cobrando por el canal. Ajá. Cuando se fue Ciudad Nueva yo hablo con Alfonso y le digo Alfonso porque yo soy así, Alfonso, se quieren quedar conmigo aquí. Si tú quieres yo arranco y me voy. Y Alfonso me dice, no importa, Nando, quédate ahí, quédate ahí. Yo tampoco conocía de la problemática en ese tiempo de así que existió entre al final y Alfonso. Yo me quedé en la producción de allá y comienzo un proyecto. ya que yo tengo una parte hecha con Miguel Alcántara. Entonces, tú estabas trabajando con Divertido que formaba parte ya del 11 cuando se fue para el 11. No. Esa es la parte que no entiendes. En Telecentro. Sí, pero ¿cuál era la situación? ¿Por qué Pinky recomienda tu cancelación? Tú estabas haciendo... Porque estaba como productor yo pertenecía allá al lado de para acá porque estaba también producido a Divertido. En el 13. Que lo puso Alfonso a producir Divertido. ¿Y con quién tú estabas más? Con Alfonso. ¿En el 7? Haciendo las... En... En Antena Latina. En Antena Latina, en Telecentro. Pero todo estaba en Telecentro. ¿Por qué tú no podías estar con los dos? No, porque Alfonso salió, ¿verdad? Y deciden quedarse conmigo. No Pinky, no el canal. Y yo digo, Fonso, ¿me puedo quedar aquí? ¿Está bien dando? Quédate, que después vamos a hacer otra cosa. Y me quedé. Me quedo trabajando entonces del lado más de Pinky. Porque Pinky está produciendo Divertido. Yo me quedo haciendo alguna cosa en Divertido con Alcántara y con... y con Oscar Pérez. Entonces, estoy produciendo también un programa con Miguel Alcántara. y ahí es que viene... Pero ese proyecto con Miguel Alcántara, ¿por dónde iba a salir? Por allá. Por Telecentro. ¿Por cuál es la situación? Yo no veo el punto. No sé. Entonces, él me reúne, finalmente todo eso. ¿Y qué tú le dijiste después que te cancelan recomendado por él? No, que no me... que no me... estaba muy... no me quería entender... Allá en Recursos Humanos decían, concha, le dije, bueno, si es el vuelo que hay recomendado, dámelo. Cuando yo iba a la oficina mía, ya se habían llevado todo la computadora, yo no pude sacar nada. Ya me habían quitado la computadora donde estaba, él mandó a quitarmela. Un muchacho que... que era buena persona, que trabajó con él, que era de la familia, yo era... huyín, creo que le decía, no recuerdo bien, y... Un rubito. Un rubito. Sí. Ya había quitado todo, digo yo, pero dijeron de esperar que yo cogiera la... nada. Cogí mi mochila, arranqué y me fui. Hasta el sol de hoy. ¿Y no te dio la cara, Pinky? No. No me dio la cara y... ¿Y no se han vuelto a ver en este devenir de cosas de...? En alguna rueda de prensa, algo así. ¿Y no te dio una explicación por qué la cancelación tampoco? No, nada, nunca. Ah, él creía que tú estabas juzgando, que tú eras un espía de Alfonso. No, nada, nunca. Por ahí es que va la cosa. Te quedaste para espiar de Alfonso. Debió de ser. Sí. ¿Y después de ahí qué tú hiciste? ¿Cuándo es el curso? Después de ahí... Después de ahí yo fui al Canal 4. Y al Canal 4 un tiempo con Ortega, pues fue. Porque se recuerda, yo tuve un proyecto también de radio con... con Philly después también. Pero... hacer algo con Philly. Me quedé en el área un tiempocito y luego... enganché después con... con Pobre Presidente y con Freddy. Qué bien, te tenía eso de parado la vida. Te tenía eso guardado. Mira, he sabido que tu familia es una familia de artistas. Yo sé que tú escribes, ya te escuchamos. ¿Cuáles otros artistas hay en tu familia? Ah, no, la familia mía, papá, papá era... Yo hice un chiste ahora para... para... para las redes. Papá, cosa que papá me tiraba. Dije que una vez se encontró una persona una soga, un lazo, lo que llaman un lazo, de amarras. Y él la agarró por su punta y se la llevó y lo querían meter preso. Por eso, una soga vieja se encontró. Entonces le preguntan y él dice que lo que se robó fue eso, esa soga. Y le preguntan, ¿y la vaca? Y él dice que él no sabía que en la punta de la soga había una vaca amarrada. Tú fuiste a los Casandra con el hombre del radio. No, no hiciste algún sketch en un evento importante. Yo fui al Casandra, pero yo no recuerdo que sea con... No, yo lo que hice cuando te me entregan que hice el 8-8 pero sin el radio y sin el personaje. Exacto, yo sí me acuerdo de eso, que se suba abajo ahí. Ocho, ocho, ocho. Qué bien, qué bien. Dije que yo no iba a ganar ese fue. Entonces la familia, mamá, mi madre le encanta, doña Ligia, yo digo mamá Ligia y papá Pellado de la hierba a la vega. Mi padre falleció por una caída que tuvo de 100 años. Estaba como un tolete. Mis hermanas, todas mis hermanas tienen talento desde Verónica, Divina, Raquel, Juan y Nati, el equipo entero, lo han mencionado todas. Cuenta bien para que no te mates. Verónica, Divina, Esther, Juan, Raquel y Nati, todas, tres que cantan, cantan todas. ¿Tienes hijos tú? Sí. ¿Cuántos? Una, de 22 años. ¿Y es también artista? Le gusta el modelaje y vive de su, 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 ¿cómo se llama? De los idiomas. Ah, ella es traductora. Sí, vive trabajando, aprendió, la puse muy chiquita a estudiar lo que yo no pude aprender al sol de hoy. Qué bien. Porque bastante pique que pasó, pero ya no había un show en bote y había mangú a las dos de la mañana. Dieter, Phil y yo, después de una actividad, hoy nadie habla español. ¿Y tú querías mangú? ¿Cómo no hay mangú? ¿Dónde hay salami, va en la frita y no hay una gente? Así es, hay mangú y salami pero nadie habla español. No, eso era engañando lo que estaba. Fernando, gracias por compartir tu historia con nosotros, tus valores, la enseñanza de proteger a gente que no te protegió, eso es muy importante. Ahora todo el mundo tiene los nervios de punta y te sueltan una galleta, te sueltan una mala palabra, te sueltan todos tus secretos, que todavía haya gente como tú que proteja a quien no le protegió y quizás en algún momento le perjudicó, yo creo que hay que reconocértelo a eso. Gracias. Debo mencionar también antes de irme a mi hermano José Ceo y a mi hermano Manuel que forman parte de esta cofradía de José Rodríguez. Qué bello, qué bueno que tienes tu familia nuclear. Te damos gracias Fernando Rodríguez de los fundadores de la opción de las 12 con este paso por el humor también con Freddy Verasgoico, un privilegio, ¿verdad? Que tuviste cerca de este grande. Y le pedimos dándole un gran saludo a mi sobrina y hermana Wendy Sánchez, la modelo, y que Dios la bendiga y que le brinde la salud necesaria. Amén, que así sea, salud para todos los Rodríguez de la hierba de la hierba, de la hierba de la vega. De la vega. Oye, 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 Luis Crucié, oye, 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 Luis Crucié que la vega pertenece a Jarabacoa, que no Jarabacoa que pertenece a la vega. ¡A qué nusususus! ¡A qué nususus!